¡Corte! ¡Milagroso, sensacional! ¿Le ha gustado? Déjame respirar. Tú no sabes de lo que eres capaz, muchacho. Hombre. Descansa un poco. A los dos nos hace falta. Además, Alejandrina te espera. Ven, Carlos, ven. ¿Y cómo dice mi Paul? ¿Ahora es Paul? Sí, Paul Berlín. Sufre que tu fatiga a mis pies reposada sueña los amados instantes que van a descansar. Pero si no estoy cansado. Qué pena, el verso es tan bonito. Ya va siendo hora de que me marche. ¿Y vosotros qué vais a hacer en este dichoso cine? Creo que vamos a elegir una chica guapa. ¿Una chica? ¿Para qué? Para el papel de la bella de Cádiz. ¿No pensaréis encontrar a la bella de Cádiz entre esas admiradoras tuyas? No lo sé. Pues no será porque no haya inminentes trágicas en España. Pero si no necesitamos ninguna trágica, sino una mujer enamorada. ¿Y según tú, las trágicas no pueden enamorarse? No se trata de eso. El amor y el cine no tienen nada que ver. Para mí el teatro y el amor se confunden. Tú eres amado por Julieta, adorado por Jimena, deseado por Fedra. Y te quedas tan fresco. ¿Y si fuéramos a ver esa bella, amigo mío? Manillón, las gitanas. Están dentro por el calor. Vamos todos a su sitio. Las mamás a la calle. Vamos, mujer. Fuera de aquí. Fuera. Los niños a la escuela. No queremos nada más que a las niñas. Vamos, fuera. Fuera. Solamente las niñas. Váyanse todos que no pueden... Cuando lleguen a ti ya lo sabes, ¿eh? No olvides el juego de los ojos. Y derecha. Te acordarás que sí, mare, que ya no me he hecho por de él. He dicho que la madre fuera. No hace falta que te quedes con nosotras. Tú no te presentas. No te apures. No hay peligro de que me tomen por un artista. Vamos, preparadas, jovencitas. Listo, Manillón. Viene el director. Enseguida. Son los últimos toques. Ya verás. ¡Qué perfil tan bonito! Seguramente harás el papel. Sobre todo si eres cariñosa con Manillón. ¿Y quién es ese Manillón? Yo. Pues no faltaba más, camarón. Ponte ahí. Ni habláme, Jillón. Si yo no te he pedido nada, yo estoy aquí por mi hermanilla. Entonces con las mamaditas, con todas las demás. La familia aquí no pinta nada. Venga, váyanse todos, que no pueden estar aquí. Que se marquen, por favor. Fuera de aquí, salgan todos. Usted también, salgan. Pero que no, no. Por lo menos hay donde elegir. No le servirá ninguna. ¿Por qué? Quizás esté aquí la que busco. Si no es usted demasiado exigente. Yo soy mucho más. Soy implacable. Pero el arte es improvisación. Surge donde menos espera. ¿Qué te parece esa morenita? La jorobada. Qué divertida. ¿Y aquella más a la derecha? La de las flores rojas. Esa, pero sí es bizca. ¿Qué va a ser bizca? De los dos ojos. Por eso engaña. ¿Y la regordeta de verde? ¿Regordeta? Pero si creí que eran dos. La de al lado es más fina. No está del todo mal. Si queréis anunciar espárragos. Pero oye, que hace falta encontrar mi pareja. ¿Cómo tu pareja? Una mujer que te inspire. Una musa. Poeta, toma tu laú e ilumina mi mente. ¿Qué sabéis vosotros de las musas? ¿Creéis que se cazan en el campo como las liebres? Pero Alejandrina, así no tendremos solución. Como no se produzca un milagro. Sí, una intervención de los dioses. Y sin llegar a esos recursos, a esas situaciones inverosímiles, no podrías salvarnos. ¿Salvar yo el cine? Haga el papel, Alejandrina. Alejandrina. Pero ya sabes que es imposible. El lunes debutó con Fedra en Burdeos y después recorreré toda Francia. ¿Y si anularas el contrato? Una actriz de mi estirpe nunca falta una cita con Rasín. Por favor. Señora, el coche está servido. ¿Lo ves? Shakespeare me reclama. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotros? Pues lo de siempre, cine. Nada más. Adiós a todos. Lágrimas de mis ojos os dejo en este adiós. Cumplid vuestro deber. El que os impuso, Dios. Ven, Carlos. Sí, voy. Nada. Siempre esburreando a Alejandrinos porque se llama Alejandrino. Gracias a Dios que se ha ido. Y lo estaba tomando en serio. Adiós. No te olvides de escribirme. Te telegraciaré y te escribiré. Día a día te daré noticias de mi turné. Y ole, tú triunfas siempre. Naturalmente. ¿Cuándo volverás? Lo antes que pueda. No te preocupes. Adiós, Alejandrina.